¿Qué es la Escuela Proa? También, siguiendo la educación, tutorías de las materias que van, por ejemplo, desde física a historia. Esto hace una nueva forma de diseñar la escuela secundaria. Sabemos también la importancia que es que a Carlos Paz llegue del nivel secundario a una escuela, porque necesitamos de ellos, por lo tanto el impacto social de esta decisión es importantísimo. Quiero decir que la Escuela Proa hace que, hasta en el mismo edificio que va a ser la provincia, tienen diseños especiales y es una forma de que también pretende que los alumnos en esto, digamos, se comuniquen con la sociedad. ¿Por qué? Porque sabemos que cómo ha cambiado las maneras de comunicarnos y cómo ha cambiado la manera de recibir información. ¿Cuál es el terreno? ¿Dónde está ubicado? Bueno, el terreno que cede la municipalidad está en lo que es la E-textil. Es 5.076 metros sobre calle Brasil y calle Uspallata. Allí va a estar situada y luego, tanto la construcción del edificio como la forma, por supuesto, el sistema educativo, es la provincia la que lo determina. ¿Hay una fecha estimada para el comienzo de la construcción? No, fecha estimada, eso lo decide la provincia. Nosotros lo que sí hicimos, primero la lectura, después viene la audiencia pública y segunda, donde se cede a la provincia el terreno, porque es una de las, digamos, de la que solicita la provincia es que el municipio dé el terreno. Bueno, quiero decir que, porque no lo mencioné antes, que el título va a ser Bachiller en Desarrollo de Software. ¿Hay algún tiempo estimado por el cual se cede el terreno? Bueno, el tiempo estimado de sesión del terreno puede estar dentro de un mes, porque es primera lectura que ya hicimos, la audiencia pública y después la segunda lectura. ¿Me refiero a durante cuánto tiempo se cede el terreno? No, no, en este caso no es un comodato, es una sesión del terreno para que la escuela proa quede en la ciudad.